...y deja claro que Andalucía es para Sánchez una mancha en el mapa a la que mirar solo cuando se avistan elecciones. Y ahora con BP Ultimate, con tecnología Active que ayuda a limpiar tu motor y a recorrer más kilómetros por depósito, conocemos el tiempo de hoy en Andalucía que deja aviso amarillo por fuerte oleaje en la costa de Cádiz debido a que va a soplar levante fuerte con rachas muy fuertes. Los cielos de la comunidad van a permanecer despejados y las temperaturas suben con máximas de 37 grados en Sevilla. La ciudad socialista y deja claro que Andalucía es para Sánchez una mancha en el mapa a la que mirar solo cuando se avistan elecciones. Y ahora con BP Ultimate, con tecnología Active que ayuda a limpiar tu motor y a recorrer más kilómetros por depósito, conocemos el tiempo de hoy en Andalucía que deja aviso amarillo por fuerte oleaje en la costa de Cádiz debido a que va a soplar levante fuerte con rachas muy fuertes. Los cielos de la comunidad van a permanecer despejados y las temperaturas suben con máximas de 37 grados en Sevilla.